Dímelo ¿Qué pasó? Nos quedamos otra vez en cero Dímelo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago para merecerme todo esto? Vámonos Muy lejos Que el mañana nos espera ya juntos Dímelo ¿Qué pasó yo? Yo quedo Un pedazo de mi alma tal vez doy Recuerdos solo nos quedarán De esos buenos ratos que pasamos por allá Su piel y caricias mi grande debida Me hipnotiza su forma de andar Esas curvas luces como toda una diosa Con una mirada y solita ella caerá Te juro que yo he de amarte Abrazarte y escucharte Solo dímelo mi amor Solo dímelo Solo dímelo Solo dime Si lo que pasó en aquel hotel aún existe No sé lo que hice Baby, pláticame y dime No me gusta mirar esa carita tan triste Entenderse el uno al otro Es algo muy importante Un amor está hecho entre dos Yo solo concordo de mi parte Te juro que yo he de amarte Abrazarte y escucharte Solo dímelo mi amor Solo dímelo También hay nadie Libre Libre Es algo muy importante Besarpad Adiós Solo dímelo Grátis Du Bush ¡Se Su Si Hermone E Des Dos insist Sin